El día van a comenzar y con tus amigos no sé qué creer que estás con un milagraia No sé qué sonar, cada vez hay nuevo, nuevo, nuevo yo te adiós, te adiós, te adiós, te adiós casi quiero que vengas conmigo Hemos seguido mal junto a ti, en la fe de las calles que es que está ya de esas compas que en mi cama vivirá si para, si para, si para, si para, si para, si para y si para, 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 si para en el pasado, en el presente, no me importa amor, saber de dónde viene el precio yo la promedad, no olvido, unidad y en el pasado, la primera y en el pasado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!